Nosotros contamos con 20 bloques térmicos en el sistema eléctrico y en estos momentos algo que nos hace mucho más complejo es que de esos 20 bloques solamente tenemos disponibles 16. Hemos perdido 4 bloques generadores y muchos de ellos por la ocurrencia de averías de gran magnitud. El primero fue el incendio que ocurrió en el bloque 7 de Mariel en esta termoeléctrica. Bueno, no solo se perdió la máquina 7, también se perdió la máquina 6 ¿El 7 de Marzo la unidad 7? El 7 de Marzo la unidad 7 tuvo el incendio y bueno, un incendio de grandes proporciones, afectó incluso el techo esas losas del techo cayeron sobre parte del equipamiento de la turbina y los equipos auxiliares de la máquina 6 y bueno, es lo que ha impedido también o perder de manera temporal el 7 y la máquina 6. Esta 6, habíamos dicho que había prácticamente casi comenzado, una unidad nueva, ¿no? El 6 era un bloque que había sincronizado en septiembre del año pasado y bueno, estaba en proceso de asimilación, en proceso de pruebas incluso, realizando las pruebas de garantía y de comportamiento para devolverla completamente. Ya había alcanzado incluso los 100 MW y tenía algunas dificultades que se estaba resolviendo propia de una invención grande que es el montaje de esta máquina. La máquina 7, ¿qué nos sucedió en la máquina 7? Ahí tuvimos una dificultad en una de las válvulas que suministran vapor recalentado a la turbina. Esa válvula se quedó abierta, esa válvula en el momento del disparo a la máquina mantuvo un flujo de vapor hacia la turbina y bueno, tuvimos una sobrevelocidad en la turbina. Esa sobrevelocidad provocó que por las vibraciones se afectara una de las chumaceras, una rotura, esa rotura afectó el aceite y bueno, y eso fue el inicio de este incendio de grandes proporciones. Hay que decir, como explicaba el ministro, el actuar del personal de operaciones fue correcto, ellos fueron muy oportunos, sacaron la máquina, incluso fueron muy valientes al enfrentar parte del incendio para poderlo sofocar, de lo contrario hubiera sido una pérdida muy superior a la que tuvimos, pero lamentablemente también tuvimos el impacto sobre la máquina 7, ahí perdimos 170 megawatts que en ese momento eran prácticamente efectivos. En segundo lugar, nos ocurre el incendio del 8 de julio, el incendio de la cardera de Fertón 2, ya se explicó en una mesa redonda anterior que tuvimos que nos había fallado una tubería de una línea de recirculación de petróleo que, bueno, evidentemente el crudo cubano por las características provocó un incendio que no fue tan grande el incendio como el golpe que dio específicamente en una de las columnas que a su vez el peso no lo soportó, la columna colapsó de la cardera y arrastró e inclinó parte de toda la estructura de la cardera. Ese era un bloque que lo teníamos previsto para enfrentar el verano y estaban como mínimo eran 230 megawatts porque dependía también del comportamiento de la turbina. Parte importante de los recursos con que contábamos en ese momento lo habíamos dedicado a dar ese mantenimiento capital de más de 100 días y, bueno, esperábamos que esa máquina nos pudiera, es decir, vamos por tres unidades que hemos perdido. Después, hace recientemente, hace aproximadamente un mes, el bloque 4, la termoeléctrica 10 de octubre, un bloque que también está fuera del ciclo mantenimiento, se ha paralizado por un nivel de deterioro de la cardera que nos ha impedido también ponerlo en servicio. Ese bloque hace más de 10 años que le corresponde su mantenimiento capital. Tenemos violados dos ciclos de mantenimiento que no se le han podido ejecutar precisamente por la escasez de los recursos. La pérdida de estos cuatro bloques no es una pérdida definitiva, es un asunto temporal, pero cada uno de ellos tiene previsto un alcance, tiene previsto cómo resolverlo, pero no para todos. Contamos con el financiamiento, se explicaba anteriormente que los montos son montos millonarios. Para el caso específico del bloque número 6 de Mariel, este bloque... ¿Es el primero que se puede resolver? Es el primer, bueno, parcialmente pudiéramos resolver primero el bloque de 10 de octubre 4, pero no la solución definitiva, ahora voy a explicarlo. Pero bueno, en el caso del bloque 6, yo creo que el país ha hecho un enorme esfuerzo, se le ha logrado dedicar el financiamiento y ya es un hecho, tenemos contratado más del 95% de los recursos necesarios, que como se decía, muchos de ellos tenían plazos de entrega muy largos, alrededor de 40 semanas, se han logrado disminuir y en estos momentos tenemos prevista ya la terminación de esta unidad aproximadamente a finales del primer trimestre del año 2023. Lleva un tiempo, no solo por los plazos de entrega, también hay que instalar esas piezas y muchas de las pruebas que ya se habían realizado tenemos que volverlas a repetir para garantizar el funcionamiento correcto de este bloque. En el caso del bloque 2 de efecto, también, bueno, ese bloque tenemos prevista la recuperación, ya hay un equipo trabajando intensamente, al igual que en el caso de Mariel, para la recuperación. ¿Qué sucede con este bloque? Que este bloque no se dañaron muchas de las estructuras, pero el movimiento, es decir, no se dañaron muchos de los elementos de intercambio, sí las estructuras, pero ese movimiento requiere desmontaje completo de la caldera. Ese desmontaje hay que hacer un desmontaje controlado. Un proceso claro. Es un proceso que hay que conservar las piezas, porque de lo contrario perderíamos esas piezas, pero al mismo tiempo hay que hacer un estudio de vida residual, porque no tiene mucho sentido desmontar una pieza para montar una pieza que no va a garantizar después un periodo de un ciclo, digamos, de unos 20 años en lo adelante para poder seguir trabajando ello. Si se justifica o no volverlo a montar, eso pudiera determinar, hasta ahora tenemos previsto, estamos cortando una parte importante de los elementos de las tuberías, alrededor de 36 secciones de tubos se están cortando, y bueno, se van a analizar las estructuras de esos metales, y eso pudiera darnos un poco más de precisión. Pero lo cierto es que hay que realizar el desmontaje completamente, también hay que después que se desmonte realizar la reconstrucción de todas las estructuras, tenemos la disposición de empresas nacionales para la construcción, pero hay que adquirir las materias primas para poder construirla, dar el tratamiento y hacer el montaje de esas estructuras que ya no pueden ser reutilizadas. ¿Eso en tiempo concreto son meses? Años, años, pudiera ser, nunca menos de un año pudiera ser. ¿Qué sucede? Que este bloque, tenemos un presupuesto estimado que está en el orden de los 55 millones. Ese financiamiento en este momento no lo tenemos, que nos permitiera dar una fecha concreta de llegada a los suministros de montaje. No nos detenemos, seguimos haciendo el proceso de desmontaje, lo vamos a hacer con las fuerzas que tenemos, pero evidentemente necesitamos para poder concluir ese financiamiento y poderlo terminar. En el caso de la máquina 7 de Mariel, se dañó toda la estructura en el incendio del techo, eso lo vamos a reconstruir con las fuerzas nacionales, incluso cuando la máquina 6 entre en servicio ya el techo va a estar restablecido de la nave, pero la turbina 7, los equipos auxiliares, el generador, parte de los transformadores, parte eléctrica, parte automática del control de ese agregado, de equipo principal, no contamos con el financiamiento para hacerlo, estamos hablando de 90 a 100 millones de dólares para poder resolverlo ese caso. Le decía anteriormente que el bloque 4 de Nevitas pudiera estar antes, en el caso del bloque 4, es un bloque que a pesar de que tiene la estructura en una condición compleja, estamos analizando con empresas nacionales, hemos consultado también con el diseñador y el fabricante, para poder llegar a una solución de compromiso que nos permita entrar el bloque con seguridad y que a la vez pueda mantener una carga superior al mínimo técnico, pudiera ser unos 40 días que ese bloque pudiera estarse asimilando, después que se determine la solución definitiva, tenemos un nivel de recursos que pudiéramos dedicar a esto y también se negocia la reconstrucción de este bloque. Este bloque requiere un mantenimiento capital completo, donde alcance a todos los equipos principales realizarle la intervención y también a los equipos auxiliares y los controles. Este bloque, el presupuesto para este bloque está en el orden de unos 100, 110 millones de euros, que pudiera ser también un monto que en estos momentos no tenemos. Estamos negociando varias opciones de financiamiento, buscando opciones de crédito que nos permitan hacer este bloque. Vamos a ver la correlación que hablaba ahorita el ministro, de casi un megawatt corresponde a un millón o un millón y tanto de dólares para cualquier inversión. Es correcto, es un bloque de 125 megawatt, 125 megawatt entre 100, 120, 110 millones, porque evidentemente no hay que hacerlo nuevo, pero sí la reconstrucción. Teniendo en cuenta también la difícil situación que tiene el mercado, el incremento de los precios que tiene el acero y otros elementos también de materiales que se utilizan para la fabricación de los componentes de estos bloques. Con el resto de los 16 bloques que están funcionando, ¿en qué situación estamos? Bueno, en estas condiciones, de los 20 bloques que significaban 2.608 megawatt, al retirar estos cuatro bloques perdemos 565 megawatt. Esto nos deja en una condición de 2.043 megawatt, pero de esos 2.043 megawatt que están en los 16 bloques que están disponibles, también tenemos un nivel de avería y también hay que ejecutar un nivel de mantenimiento. Es decir, esos 16 bloques que se mantienen en operación, no quiere decir que todos simultáneamente están operando o están generando electricidad. Algunos están en mantenimiento y otros pueden estar por avería. En el caso específico de hoy, nosotros amanecimos en una avería, en la máquina 2 de la termoeléctrica Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte, amanecimos con el bloque número 3 de Renté en mantenimiento, que se le está realizando un mantenimiento un poco más profundo para reponer y afectar, eliminar esas limitaciones que explicaba el ministro, y amanecemos con el bloque número 1 de Ferton, que el reportaje estaba explicando las acciones y voy a abordar un poco más en profundidad en qué condición están esos bloques. Eso, entre Renté, Ferton y este Habana, también tenemos aproximadamente 400 megawatt en afectación, que se suma a los otros 4 bloques que están afectados. Y de ahí, bueno, la difícil situación y el déficit que se ha explicado, no solo que no contamos con la reserva, sino que no contamos con la energía para poder cubrir la demanda en el horario y ha hecho que, bueno, se mantenga la afectación las 24 horas. En el caso del bloque 1 de Ferton, este bloque, vamos a ubicarnos un poco más en el contexto, es un bloque nuevo en el caso de la turbina. ¿Había hecho una inversión en ese? En el caso de la turbina, es un bloque nuevo. Nosotros, la turbina, que también fue afectada producto de un incendio. Hace como más de 5 años fue eso. Sí, sí, correcto. Y en el caso de la caldera, también se hizo la sustitución de una parte importante de los agregados, que estaban en peor estado técnico, pero no todo. Esto obligó a que tuviéramos que hacer algún nivel de soldadura entre agregados nuevos y tuberías que tenían un nivel de uso. Se hace con la tecnología, pero siempre esa unión de tubo viejo con tubo nuevo puede traer un trabajo. Este bloque se incluirió en julio del año pasado y, bueno, ha presentado precisamente por esas fallas en tuberías de caldera, ha presentado cierta inestabilidad. En el caso de la turbina, explicamos que se trata de un equipo principal muy complejo, un equipo también moderno. Ese equipo, el montaje fue realizado por una empresa extranjera, supervisado por el fabricante y, bueno, con la participación de los técnicos de la empresa de mantenimiento centrales eléctricas para ella. Este equipo se construyó aproximadamente en el 2018, ya con técnicas modernas, un equipo del 2021. Hay que tener en cuenta que la turbina más moderna con la cual nosotros contamos en todos los bloques es precisamente Ferdon 2 y es una unidad que tiene ya 22 años. Es de la década del 90. Por tanto, todas las normas y los trabajos convencionales que pudiéramos nosotros estar aplicando a los bloques, a las turbinas anteriores en esta turbina, hay que ser un poquito más específicos, hay que ser un poquito más refinados a la hora de las tolerancias, a la hora de la precisión y a la hora de los cálculos y, asimismo, de las intervenciones. La turbina, esta turbina se encuentra en fase de asimilación por parte de la operación y de los técnicos, que la estamos haciendo sin participación de empresas extranjeras, tanto para la explotación como para el mantenimiento de estos bloques. Esto nosotros no podemos contar en estos momentos precisamente por las limitaciones que tenemos de financiamiento y también por el cerco que nos establece el bloqueo, el cerco económico del bloqueo. No podemos hoy poder contar con la participación continua de asistencia técnica que nos permita asimilar esta tecnología y una transferencia de tecnología un poco más suave. Ya se ha explicado que en esta turbina lo que tuvimos fue un fallo en la lubricación, se ha explicado en el reportaje. Hemos tenido varios momentos en ello. Durante la parada del bloque, una de las chumaceras tuvo un incremento de temperatura. Esa chumacera fue la chumacera número 4, que fue la que se trajo inicialmente, se explicó, se rebabitó. Esto rebabitado es reponerle el material antifricción en uno de los apoyos donde giran los ejes de la turbina a 3.600 revoluciones y con muy altas cargas. No solo con altas cargas, sino que son muy altas cargas las que tiene. Este material antifricción arrastró el material de esa chumacera y lo tuvimos que hacer. Después, el fin de semana pasado, nosotros hicimos el montaje nuevamente de la máquina. De la 4. De la chumacera 4. Se hicieron correcciones en el resto de la chumacera y sin rodar la máquina, con el bloque en girador, se presentó también un incremento de temperatura en la chumacera número 3, ya no en la 4. Decidimos desarmar la chumacera 3, desarmar la chumacera 2 y traerla entonces para hacer la reposición de ese material antifricción o metal patente o metal babi, que también lo conocen. En muchas literaturas se conoce de esa manera. Hay muchas personas que se nos han acercado y dicen, bueno, ¿por qué no utilizan las chumaceras de bloque 2, de la turbina 2, que está paralizada, que tuvo el incendio de la cartera? Bueno, no funcionan, no sirven. Son turbinas diferentes, los diámetros, las cargas y las dimensiones son diferentes de eso. También nos han dicho... Algunos me preguntaban hoy, bueno, si falló la 4 y después falló la 2 y la 3, no puedan fallar las otras, entonces ahora cuando se pongan las nuevas, ¿es ese trabajo que se estaba haciendo, que mostraba el reportaje? El reportaje mostraba, nosotros no solo desarmamos la 2 y la 3, también volvimos a zafar la 4, que se había montado nueva, y también zafamos la 1. La inspección a la noche, en la madrugada, fue que se logró destapar la chumacera 1 y la 4, ya al inicio de la noche de ayer. Se revisaron, están en buen estado, no hay que reponerla por el momento, no se presenta un daño. Seguimos estudiando la causa que ha provocado esta avería. Hay que decir que hay que trabajar con mucha paciencia para poder lograr hacerlo bien y hacerlo a la primera vez y no tener que repetir el trabajo. No podemos hacer todas las acciones que tenemos pensadas al mismo tiempo. A ver si hay que hacer una, esperar el resultado, hacer otra, esperar el resultado, y así sucesivamente hasta llegar, porque estamos enfrentándonos a una turbina, primero, que no conocemos, y segundo, que son muy delicadas y las cargas con que trabaja son muy fuertes. Esas chumaceras se trajeron aquí a La Habana. En estos momentos ya se concluyó, la número 3 ya se concluyó, está lista para llevarlo. Contamos con el apoyo de la Fuerza Aérea, algo que usted decía, para poderlo traer. Eso ha sido muy efectivo, porque defecto a La Habana, hay un tiempo importante, y bueno, ese tiempo no se ha perdido. Y aquí con el grupo de electrónica también han tenido el apoyo. Eso es importante señalarlo. En el caso de esta chumacera, es una máquina nueva, pero tampoco contábamos con los planos dimensionales de ella. Primero, con la máquina 4, se llevó al grupo de electrónica, la primera, la chumacera 4, llegó sobre las 2 de la tarde, y trabajaron continuamente, y a las 3 de la mañana del otro día, ya los planos estaban entregados. Son los jóvenes que estuvieron con nosotros aquí en la mesa redonda hace un tiempo, como con Vicente Laó y el equipo de la industria electrónica, que son parte del equipo que está trabajando en la cosa de la innovación desde las máquinas 3D. Es correcto. Con eso es que nos ha permitido a nosotros poder lograr hacerlo en menos tiempo, porque realmente esos planos son propiedad de los fabricantes, y muchas veces, o casi siempre, no se entregan así, sin un precio, y si incluso no los dan, aunque se paguen, no te los ofrecen. Tenemos el compromiso, yo creo que de encontrar el punto óptimo de las acciones que hay que hacer de mantenimiento, y los trabajos que garanticen que este bloque pueda incorporarse a la generación lo antes posible. El mejor equipo técnico que contamos está trabajando continuamente en eso. El tiempo que nosotros vinimos aquí a hacer los trabajos de la chumacera, mañana nosotros debemos estar regresando con la chumacera 2 y 3, y paralelamente en la planta se sigue trabajando en acciones, se sigue estudiando, se sigue profundizando en los eventos relacionados con la lubricación, relacionados con el aceite, que le hemos dado un tratamiento especial, que le hemos dado un filtrado, que se han utilizado técnicas modernas para poder decir si el aceite cuenta o no con partículas. Estamos hablando de partículas de 4 micras de tamaño, para que no exista un fallo en la lubricación de este bloque. Y paralelamente, el director de la planta lo explicaba en el trabajo que se presentó, se sigue profundizando en técnicas de diagnóstico de rayos X, de ultrasonido, líquidos penetrantes, en la caldera, en estas uniones de los tubos nuevos con los tubos viejos, para poder encontrar si hay algún defecto oculto que no se pueda revisar a simple vista, reponerlo y evitar con ello una salida posterior del bloque, de forma que ahora cuando entre la máquina, poder mantener un largo periodo de generación sin ningún tipo de dificultad. Esa es la condición que tenemos, nosotros después que lleguen a esa chumacera, dedicaremos unas 48 horas aproximadamente para el montaje, para devolverla, después hay que mantener el bloque, es decir, el tubo grupo en girador, que se mantiene girando para eliminar todas las flexiones remanentes, las tensiones remanentes y se decide entonces realizar el rodaje. Se está también evaluando ahora el montaje de un grupo de equipos de diagnóstico, para poder ser un poco más preciso a la hora, no solo usar los que tienen montada la máquina, esta máquina como esta es moderna, tiene montados equipos que calculan los esfuerzos, que miden vibraciones, pero vamos a montar equipos adicionales para ir corroborando el comportamiento de la máquina con el equipamiento que tenemos. Nos queda trabajo, nos queda trabajo, pero hay que tener confianza de que es un trabajo técnico y que lo vamos a hacer y que va a quedar bien.